Hola, ¿qué tal? A toda la gente que desde ya se empieza a conectar con nosotros a esta nueva página de internet que está teniendo tanto éxito en las diferentes redes sociales y se trata de Yamir Sports. Mi nombre es John Mayorga, para mi felicidad soy el productor de esta página pero el cerebro, el que se encarga de realizar todo el contenido es la persona que tengo a mi lado el periodista cubano Yamir Hernández, déjenme hablarles un poco acerca de Yamir, es un periodista cubano que está radicado en los Estados Unidos, tiene la capacidad de hablar cuatro idiomas, escúchenme bien cuatro idiomas y tiene los contactos de muchos deportistas cubanos. Yamir Sports y ya más adelante Yamir nos va a contar, está o fue creado para poder llevar todo lo que tiene que ver con el deporte nuevamente a la isla, buscar por el mundo a todos aquellos cubanos que están haciendo patria a través del deporte y poderles llevar hasta sus hogares estos estilos de vida. Yamir también estuvo en los últimos partidos previos a la Copa de la CONCACAF, allí a la eliminatoria CONCACAF y a la Copa de Oro y fue el único periodista cubano que estuvo allí cubriendo estos juegos, así que sin más preámbulos presentémoslos. Hola Yamir, ¿qué tal, cómo está? Muy buenas tardes. No, pues yo muy feliz, muy contento, como siempre digo, fresco y tropical, muy motivado, con muchas ganas y doy gracias a Dios que cruzó nuestros caminos. Sin un profesional como ustedes lo que estamos haciendo no sería posible, realmente lo tengo que decir públicamente y que avancemos con la velocidad, con la rapidez, con la prontitud que lo estamos haciendo es solamente porque cuento con un señor como yo, Mayor, está a mi lado. Bueno, Yamir, vamos a contarle a todas las personas que se van a conectar con nosotros, no solamente ahora, sino después, porque este video también lo vamos a estar subiendo a YouTube. Los invitamos a que primero que todos se suscriban a nuestro canal de YouTube que se llama Yamir Sports. Yamir Sports, ahí usted digita, ve una foto de Yamir, ve los colores de la bandera cubana, porque como lo decía, este canal está enfocado a los deportistas cubanos y también en Facebook nos pueden encontrar como Yamir Sports, ahí en nuestra página vamos creciendo, gracias a Dios, de una manera muy rápida y allí estamos haciendo diferentes análisis, los previos o los pronósticos para la de todos los juegos de Champions. Hoy acabamos de montar todo lo que fue con Europa League y también una entrevista, una entrevista, una historia maravillosa sobre el debut de Onel Hernández en la selección cubana, una historia maravillosa que no se puede perder y si usted aún no la ha visto, es momento que vaya a nuestro canal de YouTube, busque allí Yamir Sports en el buscador y busque la historia y el debut de Onel Hernández. Yamir, cuéntele a todos los cubanos que nos ven alrededor del mundo de qué se trata y para qué fue realizado este canal. Mira, empezaré por decir que yo tengo una conexión, digamos que especial con los deportes, ¿no? Como cada niño fue un niño tranquilo, un niño que siempre estaba inventando, como decimos los cubanos. Y bueno, practiqué deporte, jugué al tenis, jugué al fútbol muchos años de mi vida y como buen cubano jugué al béisbol. De ahí en adelante mi vida siempre estaba alrededor de los deportes, estuve trabajando como instructor de tenis y animador en el turismo en Cuba, eso me permitió tener este roce, esta cercanía, porque a la vez hacía presentador de espectáculo, eso me permitió prepararme en sentido general en los idiomas y prepararme de cara a un público. Es por eso que yo le decía a un gran amigo mío, que gracias a él también, valga la redundancia, estoy en este mundo, Alfonso Pintero, que para mí era algo muy normal decir, a ver, algo muy normal, muy natural enfrentarme a un público bien en vivo, bien en televisión, bien en radio o bien en un escenario, que lo hacíamos en su momento 300, 200, 400 clientes en un hotel de diferentes nacionalidades, que había que presentar un espectáculo en varios idiomas, como usted dijo al principio. Entonces, ya para mí es algo normal, es como tomarme una taza de café en la mañana, pararme delante de una cámara, no hay timidez, no hay miedo de ningún tipo. Bueno, súper Yamir, de verdad, qué bueno saber cómo es que un cubano llega a hablar tantos idiomas y puede tener como esa facilidad de poderlo expresar y el amor al deporte. Entonces, hoy nos lo estamos viendo que está desde niño. Pero bueno, el objetivo de este programa y cuéntenos cuál va a ser las grandes sorpresas que vamos a tener. Les adelanto la primera y es que Yamir va a regalar Yamir Sports, este canal a todas las personas o entre todas las personas que estén inscritas al canal de YouTube, a la página de Facebook, va a haber un sorteo maravilloso de una camiseta, algo que va a tener que ver con la UEFA Champions League. Ya nos va a contar esto, pero también quiero que nos cuente después de lo del concurso, es a qué personalidades vamos a poder tener aquí en este canal para podérselos acercar a todo el pueblo cubano que en este momento está tan espectacular. Bueno, mira, nosotros vamos a trabajar, como hemos dicho anteriormente, el deporte internacional en general, vamos a trabajar no solo el fútbol, vamos a trabajar en la pelota que tanto nos gusta en Cuba, vamos a trabajar las artes marciales mixtas, la NBA, la Major League Baseball, que son deporte que los cubanos seguimos mucho, pero específicamente el pollo del arroz con pollo va a ser el fútbol y el fútbol cubano, los jugadores cubanos por el mundo, los técnicos que están por toda parte del mundo especialistas del fútbol cubano y sobre todas las cosas, enfocarnos en ayudar, ayudar al crecimiento, crecimiento desde la base del fútbol cubano. Tenemos un proyecto también, ya que estamos hablando de eso, es un proyecto que ya tiene más de dos años, Hashtag un gol, Hashtag un gol, una sonrisa. A través de este proyecto recogemos, recolectamos materiales deportivos, mayormente de fútbol, balones, lo hacemos llegar a Cuba para los niños y jóvenes, para el crecimiento del fútbol en Cuba. Y en este momento nos viene a satisfacción que uno de esos muchachos que nació en ese proyecto está en este momento miembro de la selección nacional absoluta del fútbol de Cuba, Amel Ruiz. Qué bien, qué bien, Yamil, saber que esa semilla ya está empezando a germinar sus primeros frutos y de aquí en adelante porque ha habido un auge definitivamente en Cuba, normalmente internacionalmente y como no perteneciente a la gran familia cubana, normalmente uno sabía que allá era tierra de médicos, de peloteros, de beisbolistas y de también buenos jugadores de voleibol y de baloncesto. Pero el fútbol ha venido tomando un auge bastante fuerte, Yamil. ¿Y por qué no soñar con una clasificación pronta a un mundial de fútbol-soccer? Bueno, se está comenzando un proceso y yo he dicho en redes sociales y en el programa que participamos con nuestro amigo Alfonso Quintero, los cuatro deportes que este proceso apenas comienza. Y lo que vivimos ahí en Guatemala fue algo único, fuimos parte de la historia o fuimos parte del comienzo de la nueva era del fútbol cubano. A raíz de estos partidos que jugó Cuba ahí, más allá de que fueron dos derrotas, uno cero en Guatemala, uno contra Curaçao. Ojo, Curaçao, 23 jugadores formados todos en Holanda, ninguno se ha formado en Curaçao. Y el fútbol cubano tiene una muy buena imagen y es apenas el comienzo. Unos chicos que se reunieron dos o tres días, inclusive hubo dos jugadores importantes, dicho sea de paso, Reyes y Ornel Hernández, el héroe deportivo de Cuba en estos momentos, llegó terminando el primer tiempo. Y aún así, en estos momentos ha despertado un interés tremendo por los jugadores cubanos en Centroamérica, también en Brasil. También se habla diferente del fútbol cubano. Y ese es el camino. Se está trabajando muy duro. Hay muchas deficiencias, hay muchas cosas que hacer dentro de la isla de Cuba porque el fútbol no pasa porque llamemos a los legionarios, como se dice. No, el fútbol pasa por crear una infraestructura, porque haya garantizado los materiales, la calidad de los estadios, la alimentación, la tecnología en función del deporte. Pero eso va a ir llegando poco a poco con el dinero que va a ir ingresando también la Federación Cubana. En estos momentos hay un grupo de jugadores grandes que ellos mismos han empezado a llamar a la Federación Cubana, que son jugadores cubanos, de sangre cubana, que quieren representar a Cuba en los próximos partidos de fecha FIFA y eliminatoria de Copa de Oro que se va a jugar acá, en la Florida, en el estadio del Inter Miami, les doy la premisa. Sí, señor. También pudimos montar ese video y saber que en el estadio allí el gran David Beckham vamos a poder ver y observar todos los movimientos de la selección cubana en cuanto a Copa de Oro. Yamir, estamos hablando sobre el concurso de la camiseta para aquellas personas que participen a través de nuestra fanpage en YouTube y a través de nuestro canal de YouTube. Es bien sencillo, es bien sencillo. Vamos a comenzar ya hoy, ya. De hecho, estamos comenzando ya. La persona que logre, participando siempre a través de nuestro canal de YouTube, de definir quiénes van a ser los finalistas, quién será el campeón y cómo quedará el marcador, esa persona le haremos llegar a una camiseta del campeón, esté en el lugar que esté en el mundo. Si es cubano, con más alegría lo vamos a hacer todavía. Pero bueno, esa es la pregunta. ¿Quiénes serán los finalistas? ¿Quién será el campeón? ¿Y cómo quedará el marcador? Bueno, entonces empecemos a apostarle y a darle con toda para que podamos ganarnos esta camiseta del campeón de este año de la Champions League, que está interesantísimo, de verdad que es un torneo que a todos los que nos gusta el fútbol nos llena de muchísima alegría. Bueno, Yamir, y ya para despedir, cuéntenos o denos un adelanto de qué personajes, porque no solamente vamos a hablar del fútbol, también vamos a hablar del boxeo, como usted lo decía ahora, del balonmano, que también tiene tanta fuerza allí en Cuba. Pero cuéntenos cuál va a ser uno de esos invitados que la gente va a estar muy expectante aquí en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook, Yamir Sports. Mira, voy a dejar las puertas abiertas, porque los invitados van a ser muchos. Estamos hablando de los talentosos museadores cubanos que están por el mundo. Estamos ya preparando las personas que van a estar. Lo vamos a hacer una vez a la semana, vamos a tener un invitado. Y otra de las cosas que estamos preparando es que vamos a tener un programa dedicado especialmente un día a la semana para el bengol cubano, con un prestigioso entrenador cubano. Vamos a hablar de técnicas, estrategias del bengol cubano de antes, del bengol cubano actual, de las nuevas figuras, de qué pasaría con una selección nacional cubana, también de bengol unificada, con las grandes estrellas que están acá en la Major League Baseball y en otras ligas, en Japón, en Corea. Sobre esto, Aversal, también en esta sesión, ese especialista nos va a hablar sobre los diferentes sistemas de entrenamiento, la técnica del picheo, la defensa, etcétera. Elementos muy básicos del béisbol. A los cubanos le va a encantar. Estoy seguro que le va a encantar. Y también, igual, vamos a hacer contacto con jugadores cubanos de béisbol, de básquetbol. Vamos a estar buscando todo, toda la semana vamos a tener un invitado diferente y de un deporte diferente, pero siempre con el fuerte nuestro que va a ser el fútbol, el fútbol cubano, los jugadores cubanos y la selección nacional cubana, la de las cuatro letras, como digo yo. Exactamente, bueno, Yamir, de esta manera ya nos vamos despidiendo, de verdad que queríamos hacer este en vivo, como para que conocieran ustedes quién es el que está delante de las cámaras que ustedes siempre ven y el que me ven a mí, acá desde Colombia, haciéndole toda la producción de este maravilloso canal, de este maravilloso proyecto llamado Yamir Sports. Un saludo cordial para todos los cubanos en el mundo. Empiecen a compartir este video porque si usted quiere enterarse de sus paisanos, de la gente de su tierra, de aquellos que como usted tuvieron la oportunidad de salir de Cuba y que están triunfando en el mundo, para todos ustedes he dedicado este programa, pero también para todos aquellos hermanos cubanos que nos ven allí desde la isla, nos vamos a llevar entretenimiento, le vamos a llevar información de la gente que usted quiere, ya porque información de Messi, de Ronaldo, encontramos en todas partes del mundo, pero un periodista especializado que hable de los nuestros, que hable de los cubanos, aquí usted lo va a encontrar en Yamir Sports. Para despedirnos, Yamir, el saludo cordial para toda la gente y la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den también like a nuestra página en Facebook Yamir Sports. Pues nada, un gustazo estar aquí, vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de darle satisfacción total a nuestros, a nuestros, a las personas que se suscriban a nuestro canal y si les puedo adelantar que el sueño de un mundial para Cuba, estamos enfocados en el 2026, un mundial que se va a realizar acá en Estados Unidos, México y Canadá. Ese proceso es en vías a este mundial y confío que en ver a la bandera cubana en ese mundial. Perfecto, nosotros le deseamos un feliz resto de día a todas las personas que se conectaron con nosotros allí en vivo y a todos los que también lo verán después, Yamir Hernández y John Mayorga en este proyecto llamado Yamir Sports. En una próxima oportunidad nos estaremos viendo. Hasta luego.